Hola, somos Dr. Graham, estamos acá en Tulia 57 y queremos agradecer a todos los que nos siguen, nos escuchan, nos bancan desde Spotify, desde todos los lugares y los recitales, así que esperamos. Muchas gracias Carlitos por el espacio, por el programa y por toda la buena onda del centro.